¡Eh, eh! ¡Vanigar! ¡Producciones! Más que a mi vida te amo Quiero Más que a mi vida te quiero Porque no das tanto Si sabes lo que siento Porque no das tanto Si sabes que te quiero Si sabes que te amo Para bailar, para gozar ¡Sí, corazón! ¡Esto! ¡Esto es! ¡Buenísimo! ¡Tiene esto para tu corazón! ¡Esto! ¡Tiene esto para tu corazón! ¡Vuelve a mi vida! ¡Vuelve a mi vida! ¡Vuelve! La mano más arriba, la mano más arriba, vacías y corazón Volta a Sina, volta a Sina, vuelta a Bordé De tu amor, cada vez que te extraño De tu amor, de tu amor, de tu amor Porque tú te has dado, ya sabes lo que siento Porque luchas tanto, si sabes que te quiero, si sabes que te amo ¡Oye, los reyes! Que van en el alma, que van en mi corazón Que van en mi corazón, que van en mi corazón A tu día dejará de mentir Pero mi alma, no te quiero decir ¡Sálvateo! 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 ¡Mi amor! ¡Oye, los reyes! Porque en mi vida me amó, me quiero Porque en mi vida me quiero Porque no lo has dado, si sabes lo que siento Porque no lo has dado, si sabes que te quiero, si sabes que te amo